Compañeros y compañeras, los representantes del transporte en taxis convencional y ejecutivo, público de pasajeros, turístico, pesado, carga liviana y mixta, escolar e institucional de la provincia de Pichincha, manifestamos que el proyecto de ordenanza relacionada con la revisión técnica vehicular propuesto por el señor vicealcalde de Quito es excluyente. Su motivación es por razones de salud pública, pero solo se ampara la vida de los propietarios de vehículos particulares. Se dice que si se mantiene la revisión, verían abocados a todos los propietarios de vehículos particulares a un contagio que podría ser fatal para Quito, grave situación que al parecer es ajena a la salud de quienes somos parte de esta noble profesión. Se promueve un trato desigual en el ejercicio del derecho a una vida digna que debe asegurar, por sobre todo, la salud de las personas. Desde el comienzo de esta pandemia estamos en primera línea, ratificamos nuestro compromiso. Son muchas las vidas que se han perdido en el transporte terrestre de Pichincha. Se dice que son por razones de seguridad vial la que motiva la exigencia de convocarnos a la revisión. Está demostrado que los causantes del 95% de accidentes de tránsito son los conductores de vehículos particulares. Exigimos al municipio de Quito se brinde un trato igualitario, permitiéndonos el goce efectivo de los derechos sin discriminación. De aprobarse el proyecto propuesto por el señor vicealcalde, contaremos desde el día 1 el número de contagiados y fallecidos, por lo que tendrán que responder por cada una de sus vidas. Frente a la vulneración de nuestros derechos, invitamos a mantenernos atentos ante esta lamentable pretensión que en el supuesto no consentido nos llevaría a la muerte. Este lunes 20 de julio nos movilizaremos toda la transportación terrestre de Quito con todas las medidas de bioseguridad. Por el derecho a la vida, la autoridad es la que nos obliga a tomar estas acciones frente a las graves circunstancias que atravesamos. Si tenemos que declararnos en rebeldía, así lo haremos.